Ella ha estado evitando un departamento de la ex todo este tiempo. Es algo que él en vida lo dejó. Tengo derechos. A mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, pero no he tenido respuesta y por eso me he tenido que ir a otra sustancia. Ana Ferro lleva ya bastantes meses con tantos dimes y diretes con Ingrid Coronado, ya que la conductora insiste en que la viuda de Fernando del Solar tiene que desalojar el departamento, en el cual ella vivía con Fernando durante los últimos días de vida del conductor. Supuestamente Fernando le dejó ese departamento como herencia a Ana. Sin embargo, Ingrid Coronado alega que ese departamento no era propiedad de Fernando, por lo tanto no tenía el derecho de heredarlo. Ingrid ya había hecho público que de no poder llegar a un acuerdo con Ana Ferro, giraría una orden para desalojarla.